¡Sí! 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 Y bueno, tenemos que ver la repetición cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. En el dos contra uno, el arquero queda normalmente pagando. Es la víctima propicia de aquello que saben hacer bien la expulsión. Y el gol, hay que festejarlo, señores. ¡Sí! 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 Y por ahora el marcador está dos a...